¡Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a mi canal! Hoy, como estaréis viendo por el título, este vídeo viene a continuación del anterior, que si no lo habéis visto os invito a que lo veáis. En el anterior vídeo os comentaba que nosotros hemos hecho dinámicas en el team building presencial, pero que también os comenté que se daba el team building en remoto. Este año, nuestro instituto, el IES CONSABURUM, está colaborando con el Instituto Miguel Romero Esteo de Málaga. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ellos? Lo que tenemos que hacer es trabajar en remoto, como bien dice el nombre, con esos alumnos de ese instituto. Entonces, lo que se nos facilitó fue un cuestionario que nuestro profesor Pablo nos pasó, igual que a ellos también se lo pasaron, en el que teníamos que valorar una serie de proyectos o de retos que nos proponían para hacer. Si te gustaba mucho uno, pues le dabas el 1, el siguiente el 2 y así hasta completarlos todos. Una vez hecho eso, nuestro profesor Pablo recabó toda la información y el profesor de Málaga recabó toda la información de sus alumnos. ¿Para qué? Para fusionarnos y ponernos en equipos según nuestra puntuación de los proyectos. Es decir, si yo había puesto el 1, el proyecto A, pues si el Instituto de Málaga, un alumno ha puesto el proyecto A también como primera opción, pues nos juntaban y así para formar equipos. Actualmente somos seis miembros en el equipo, incluida yo. Dos, somos del Instituto de aquí de Consuaga, de IES Consagurum y los otros cuatro son del IES Romero Esteo de Málaga. La verdad es que a mí cuando me propusieron esto de trabajar colaborando con otro instituto, con gente que no conoces, me dio un poco pues de miedo, ¿no? Sino como ese respeto de decir, tengo que trabajar con gente que no conozco, cómo va a salir esto, tal. La verdad es que me anticipo, ahora lo contaré, pero me anticipo, estoy encantada. La verdad es que estuve muy contenta con esto porque me han tocado unos compañeros maravillosos, nos coordinamos muy bien, fíjate que bueno, no llevamos mucho tiempo trabajando, pero lo poco que nos hemos conocido, que bueno, ahora os explicaré cómo ha sido esa dinámica, que es el meollo de este vídeo. La verdad es que hemos coordinado muy bien, nos llevamos bien, somos muy afines, entonces eso está ayudando mucho. Ya se nos comunicó pues los grupos y lo que hemos empezado a hacer es la primera toma de contacto, por decirlo así, con ellos. Se hizo a través de una videollamada, contactamos por la plataforma que nos ha facilitado el instituto para poder estar en contacto con ellos y pues coordinamos un día, una hora y la plataforma es la que se iba a utilizar la videollamada. Nos conectamos con ellos y la verdad es que el primer día solo éramos cuatro, porque el primer día no estábamos todos, luego ya pues han ido otras dos chicas y ya es cuando estamos los seis. El primer día nos conectamos los cuatro, por eso en la foto que estáis viendo de la captura que tomé en la videollamada no estamos todos, pero fue la primera toma de contacto que tuvimos. Se hizo una videollamada, nos conectamos y bueno, pues Pablo, nuestro profesor, nos lanzó unas dinámicas que podíamos usar para conocernos y para establecer un contacto con los nuevos compañeros. Nos dio diferentes dinámicas, pues la primera era enseñar nuestro entorno, por ejemplo, pues donde trabajábamos, por ejemplo, estamos en nuestro escritorio, pues enseñar y explicar para que más o menos nos conocieran como persona. También podíamos mostrarles imágenes de donde vivíamos y por ejemplo en Cónsegra, pues que es típico en la Crestella Manchega, los Molinos y el Castillo, pues le podríamos mostrar una foto. Si no, pues también podríamos hacer la dinámica de tomar café o té juntos, para como merendar y entrar en una charla. O también podríamos hacer el juego de dos verdades y una mentira, para intentar adivinar cómo es la otra persona. Había muchas dinámicas para poder conocernos. Nosotros optamos por una muy simple y que todo el mundo conoce, y es hablar. Hablar sin tener un guión, empezamos pues presentándonos. ¿Quién empezaba? Pues al principio es como todo, te da un poco de vergüenza, es como madre mía, no sé, no sé cómo va a ser esa persona. Pero la verdad es que una vez te conectas, una vez pues te presentas, todos esos miedos, esos nervios se van. Y la verdad es que en mi caso se me fueron muy rápidos, porque como os he comentado, hemos coordinado muy bien, todos somos muy habladores, somos muy... No somos parados, somos como de que queremos estar enseguida haciendo cosas, entonces eso ayuda muchísimo. Lo que hicimos, pues fue, como os comento, la dinámica más fácil fue hablar. Comencé yo hablando, y bueno, pues me presenté, y dije lo que me gustaba, mis aficiones, cómo soy trabajando, cómo soy en grupo, y así hicieron todos los demás miembros. Una vez que ya todos los hayamos presentado, no terminó aquí, porque a lo mejor uno decía una cosa, en plan, pues me gusta esto. Y ya pues todos como decíamos, ah, pues a mí también, tal. Y entonces de una sola cosa sacábamos una conversación entera. Entonces, esta primera toma de contacto, pues duró aproximadamente 45 minutos, la verdad es que se me pasó súper rápido el tiempo, y me lo pasé muy bien, porque conocí gente fuera de mi entorno, lo que me hizo pues ver más allá de lo que yo ya sé. Y bueno, la verdad es que, como os comento, los compañeros súper bien, me lo pasé muy bien, los conocí, y bueno, pues ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando en un proyecto que la verdad es que, como os he comentado, elegí el proyecto de los animales, porque como a mí me encantan los animales y eso, pues fue la primera opción que elegí, y la verdad es que estoy muy contenta, porque el primer proyecto que yo elegí fue el que me asignaron, así que súper bien. Y este proyecto lo que trata es, nosotros tenemos que dinamizar una tienda solidaria de una ONG de protección de animales. Es decir, nosotros nos han asignado la ONG SOS Galgos, en la que, bueno, tienen una tienda solidaria para recabar fondos, para llevar a cabo toda esta misión tan bonita y tan importante que hacen, entonces nosotros lo que tenemos que hacer como grupo es sacar ideas, soluciones para dinamizar y hacer que esa tienda solidaria, pues obtenga más beneficios para poder destinarlos a su labor. No explico más, porque no se trata de esto el vídeo, pero bueno, quería también metiros un poquito en por qué estoy con otro instituto, por qué nos hemos unido, qué estamos haciendo. Y bueno, pues en eso consiste la dinámica de Team Biling en remoto, en conocernos, en tener esa primera toma de contacto con otros compañeros, y bueno, explicar un poquito todo, cómo somos y cómo nos gusta trabajar. Y bueno, pues esto es todo lo que hemos hecho en el Team Biling en remoto. La verdad es que esta es una experiencia muy enriquecedora y ojalá que todo siga bien y que vayamos adelante con este proyecto, que además a mí me trae muy buen... No sé, me gusta mucho. Lo veo muy bonito, además que es una causa solidaria, que como todas las causas solidarias, tienen un fin muy bonito y muy importante. Así que bueno, pues muchísimas gracias, espero que os haya gustado este vídeo y bueno, seguiré subiendo más contenido en mis redes sociales, que os lo dejo por aquí abajo por si me queréis seguir y si queréis seguir viendo el proceso de todo esto, porque todo lo iré subiendo por allí. Así que nada, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, espero que os haya gustado, que hayáis conocido un poquito más del Team Biling en general. Tanto el primer vídeo que fue presencial, que sí que es cierto que ha tenido más dinámicas, y con el segundo, que aunque solo haya tenido una que fuera de conocernos, pues sepáis que también estamos trabajando en remoto, que también pues hoy en día es muy importante y más ahora con la situación que estamos dando, todos sabemos lo importante que es trabajar y hacer cosas en remoto. Así que bueno, pues muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, házmelo saber con un like y si te quieres suscribir y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba vídeo, pues yo encantada. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! 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 ¡Chau!